No le tengo No le tengo a la muerte Mejor que lleguen verdes Ponsas, el búhalo Y aún se va al para que reviencen Fresas y clandestinos Cualquier lugar prohibido Cigarros y buen pisto Puras perros que desvisto Me chingo un pase arriba De lata como nace Vendo el queso es pa'l que controla Así se gana fe Sal y vivo Para variar estoy bien loco Por las morras Mucho impresa de esas que están de moda Así de garañón Igual que mi viejo Y así nomás compadale Usted sabe pa' Y su compa Miguel Cornejo Y aquí somos De enraeco viejo Sin charolear soy fino Y les molesta el brillo El verde es mi amigo Porque compra lo que pido Rolex con dos azulitos Y que truenen corridos El infierno recebo La orden para los enemigos Me chingo un pase arriba De lata como nace Vendo el queso es pa'l que controla Así se gana fe Ya sal y vivo Para variar Y estoy bien loco Por las morras Mucho impresa de esas que están de moda Así de garañón Igual que mi viejo Vendo el queso es pa'l que no